¡Hola! Te damos la bienvenida a un nuevo video, Tips que no fallan. Nuestro tema de hoy es, ¿Cómo sé qué pruebas selectivas debo rendir en la PAES? Recuerda que puedes pausar el video cuando lo consideres necesario para que apuntes lo que necesites. ¡Comencemos! Como ya sabes, la prueba de acceso a la educación superior, PAES, es el instrumento por medio del cual puedes postular a la educación superior. Este instrumento está compuesto por pruebas obligatorias y pruebas selectivas. Las pruebas obligatorias son, competencia lectora y competencia matemática M1. Para postular a cualquier carrera a través del sistema centralizado, debes tener puntajes vigentes en estas dos pruebas. Por otra parte, para que tu postulación sea válida, debes tener un puntaje vigente en al menos una de las pruebas selectivas. Estas son, pruebas de historia y ciencias sociales, pruebas de ciencias, pruebas de competencia matemática M2. Escanea el código QR si deseas saber más acerca de cada prueba electiva. Y ahora, ¿Cómo puedes saber qué pruebas selectivas debes rendir? Es muy sencillo, debes elegir las pruebas selectivas que tu carrera de interés exija para el próximo proceso de postulación. Esta información la puedes conocer directamente en el sitio oficial del DEMRE, en acceso.mineu.cl o revisando el sitio web de cada universidad. En general, las pruebas selectivas dependen de la rama académica de la que forme parte cada carrera. Por ejemplo, las carreras de Humanidades y Artes mayoritariamente solicitan la PAES selectiva de Historia y Ciencias Sociales, mientras que opciones del área de la salud o de las ingenierías solicitan la PAES de Ciencias. No obstante, hay carreras que, dependiendo de la universidad a la que pertenezcan, permiten cualquiera de las dos pruebas selectivas. Así que depende de los estudiantes inscribir la que prefieran. Por otra parte, la prueba de competencia matemática 2, M2, es requisito para muchas carreras de áreas relacionadas con la tecnología, ingeniería o ciencias básicas. Esta prueba siempre es un requisito adicional a algunas de las otras pruebas selectivas, generalmente a la de ciencias, y cada carrera debe señalar si la solicita. Escanea el código QR para saber qué carreras exigen la prueba M2. Veamos un ejemplo. Pero antes, ¿cómo vamos hasta ahora? Este es un buen momento para que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sigamos. Veamos el ejemplo. Supongamos que deseo estudiar agronomía. Vamos al sitio acceso.minedu.cl, en la sección Admisión Universitaria, pinchamos Carreras. Una vez dentro, tenemos la opción de buscar nuestra carrera según la región, institución y modalidad que deseemos. Si deseo estudiar en una universidad determinada, hago la búsqueda para dicha institución y luego pincho sobre la carrera, o bien solo escribo el nombre de la carrera y aparecerán todas las instituciones donde se dicta. Pincho sobre la carrera en la universidad de mi elección y aparecerá información importante sobre la institución y la carrera que seleccioné. En este caso, puedo ver de inmediato que esta carrera no solicita la prueba de competencia Matemática 2M2. Ahora bien, si pinchamos sobre Requisitos de Ingreso, podemos ver cuáles son las pruebas necesarias para postular, las cuales puedes identificar porque aparecen con un porcentaje asociado o ponderación, que es el valor o peso que tiene cada una de estas pruebas en tu puntaje ponderado con el que postularás. En este ejemplo, además de puntaje NEMP y ranking que obtienes a partir de tus notas de la enseñanza media, la carrera exige las pruebas de Competencia Lectora, Competencia Matemática M1 y la Prueba Electiva de Ciencias. Sabemos que no exige M2 ni la Prueba de Historia y Ciencias Sociales porque aparecen con un guión o con 0% de exigencia. Ahora, si busco la misma carrera de Auronomía en otra universidad y reviso sus requisitos, puedo verificar que esta vez sí solicita M2, además de la PAE de Ciencias. Como ves, cada carrera en cada universidad define quién prueba se exigirá como requisito, por lo que deberás revisar tu carrera de elección en cada casa de estudios para saber qué pruebas deberás rendir. Fácil, ¿verdad? Ahora que ya sabes cómo reconocer qué pruebas selectivas rendir en la PAES, te invitamos a realizar un trabajo práctico. Ingresa a acceso.minaduc.cl, busca la carrera de tus sueños y luego escribe en tu cuaderno qué pruebas debes rendir para ingresar a tu carrera de preferencia en al menos tres universidades diferentes que sean de tu interés. ¿Listo? Ahora manos a la obra y a prepararte con todo para obtener los mejores resultados. Si necesitas ayuda, te invitamos a que te prepares con todo a través de los programas que CPECHE tiene para ti. Y por supuesto, que siga nuestros videos en la pizarra a un clic y tips que no fallan. Esperamos que hayas tomado nota y que nos cuentes en los comentarios si ya te estás preparando para la PAES y cómo lo estás haciendo. Hemos terminado el video de hoy. Aprovecha de suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todos los contenidos que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.